Su nombre le damos gloria, bendecimos el nombre del Señor, adoramos el nombre del Señor, amigo ven a Cristo que Jesús te llama y esta puede ser la última llamada, alábalo que Él está vivo, ya vienen los pentecostales con lo mismo, todo el tiempo lo mismo, lo mismo, bueno la Biblia dice que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todo porque Él no quiere que tú te pierdas mujer, Él quiere que tú procedas al arrepentimiento y hacer cosas grandes en ti, alábalo que Él está vivo son tantas las cosas que Dios quiere, tú sabes que Dios te está siguiendo hace mucho tiempo, cuántas veces Dios no te ha hablado cuántas veces Dios no te ha sentido confrontada por el mismo Dios, bendito sea el nombre del Señor, porque hay cosas grandes muchas personas están perdiendo esas cosas, yo siento Dios en esta hora, están perdiendo, bendito sea el nombre del Señor ciertas pasajeras, el enemigo quiere, bendito sea el nombre del Señor, persuadir la gente y darle una paz ficticia la paz que el mundo da, la Biblia dice que no es duradera, alábalo que Él está vivo pero hay una paz que Cristo ofrece, a su nombre damos gloria, a su nombre damos gloria Amigo ven a Cristo, que Jesús te llama, amigo ven a Cristo, que Jesús te llama y esta puede ser tu última llamada, y esta puede ser tu última llamada y que lindo se ve el pueblo de Dios, que lindo se ve el pueblo de Dios busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y Él te la dará búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala en la tarde mi hermano y búscala todo el día Amigo ven a Cristo, que Jesús te llama, amigo ven a Cristo, que Jesús te llama y esta puede ser tu última llamada, y esta puede ser tu última llamada que lindo se ve el pueblo de Dios, que lindo se ve el pueblo de Dios pero busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y Él te la dará busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, y Él te la dará que maravilloso es Dios yo no puedo cambiar el gozo que ofrece Dios por un gozo que es pasajero aquí hay mucha gente que puede testificar las cosas grandes que hace Dios a su nombre damos gloria usted no sabe lo que es habiendo un Dios tan poderoso la gente tiene que ir al santero y el santero lo dice amárrate cuatro cocos y ponte los collares de las siete potencias de maya, babalao, chango, batalao chunga, el ábaro que él está vivo cuando hay una potencia tan poderosa que se llama Jesucristo ¿cómo es posible? nuestros muchachos se nos están perdiendo en las calles sucumbiendo a las pandillas y la madre en lugar de correr a Cristo va el santero va el espiritista ¿sabes una cosa? el espiritista es un mentiroso no tiene solución aquí el único que tiene una alternativa se llama Jesús yo voy a entrar en este tiempo porque yo me enchufo ahora para los que él está vivo ¿sabes una cosa, amado hermano? nuestros hijos se meten en las pandillas que si un hijo conozco gente que un hijo pertenece a una pandilla y el otro hijo pertenece a otra pandilla enemigos en la misma casa ¿cómo es posible? caso si no se supone o en el error y el pueblo tiene que callarse la boca porque hay muchos por ahí que dicen tú no estás llamado a jugar tú no tienes amor dicen la Biblia dice Juan 8.32 conoceréis la verdad y la verdad para la libre y cómo va a haber libertad si no hay un pueblo que no abre esta verdad muchachos ¿pero quién se va a acercar ahí si tú no tienes amor? ay que lindo Jesús amor no tiene tu amigo que está mirando a tu esposa álvaro que él está vivo y dice que es leal que es amigo fiel ese sí que no tiene amor y a ese tú le eres leal alaba a lo que él está vivo yo lo sé y le hago que esté conmigo hoy que esté conmigo mañana y que ha estado conmigo siempre mira hay mucha gente que dice por ahí no se puede predicar porque por ahí las pandillas ¿usted se cree que yo le tengo miedo a las pandillas? ¿usted se cree que yo le tengo miedo a las pandillas? ¿no le tengo miedo a las pandillas? si tengo que morir que muera y cuando voy a la república de Guatemala donde verdaderamente hay pandillas de verdad allí perdimos porque no le tengo miedo a los caballos no le tengo miedo a los maritos no le tengo miedo a la mala 18 no le tengo miedo a los latin king no le tengo miedo a los ro no le tengo miedo al diablo porque yo sé quién está conmigo no que no hable no hable así yo siento a Dios en esta hora no hable así que tú no tienes amor tú no tienes a Dios mentira del diablo este es el mensaje que necesita el pueblo un mensaje de confrontación para que entiendan que hay una iglesia que está desvierta hay una iglesia que está viendo la injusticia que se está viviendo por esos pastores que yo le digo yo le hago un reto yo le hago un reto a cualquiera de los pandilleros que venga aquí yo le hago un reto así yo lo hago donde quiera que voy mira que guapito no amado hermano yo no soy guapito ¿sabe lo que le dijo los jóvenes hebreos a Nabucodonosor no es necesario que yo te responda este asunto el Dios a quien yo le sirvo pueda librarme y si no me libras como quiera no voy a adorar la estatua ¿sabe lo que le dijo Elías? te voy a hacer un reto acá te voy a hacer un reto vete llévate los profetas de Baal los profetas de acera llévate a tu esposa llévate a quien tú quieras que yo voy a ir solo al monte Carmelo mira el año pasado yo prediqué de eso aquí de los profetas de Baal y prediqué en Guatemala bajo el tema que vengo a hacer un reto a ver quien puede más si el altar del brujo si los collares de las siete potencias si el santero y el palero o Cristo hábalo que él está vivo hay un Dios poderoso hay un Dios que viene o cambia tu lamento en baile pero él te tiene que hablar con amor pero te tiene que decir la verdad ¿cómo? ¿cómo es que la gente va a recibir libertad Tony si no se le predica la verdad? yo me voy a desconectar porque vuelvo a la ética Dios te está llamando muchachos ¿cuántas veces tú quieres que Dios te llame? ¿cuántas veces tú quieres que Dios toque la puerta de tu corazón? ¿cuánta gente? no Dios no le tocó la puerta y dijeron no todavía no estoy preparado nadie está preparado mientras vivamos en esta humanidad ¿quién va a estar preparado Tony? sin embargo hay gente que le han dicho que no a Dios y han tenido que morir en estos días escuché a alguien que me testificaba y decía que a una persona se le hizo un llamado y yo no estoy metiendo miedo a nadie aquí pues nosotros no vamos a presentar un Dios ogro ya pruébete el paso Tony no te voy a meter miedo pero le hablaron ella dijo que no estaba preparada le dijeron puede ser tu última oportunidad un día de esto alabalo que él está vivo y ¿sabes qué? lamentablemente tuvo un accidente chocó contra un palo alabalo que él está vivo murió en el acto con gloria al nombre del Señor y no se sabe yo no voy a juzgar que esa alma se perdió pero si se perdió tuvo una oportunidad porque es fácil se muere una vida rézate cuatro Ave María y tres Padre Nuestro y tus pecados te son perdonados y Dios te saca de pena y te lleva a descansar no, la oportunidad es ahora porque en el capítulo 16 versículo 19 el 31 de Lucas había un hombre que se creía que se iba a salir con la suya murió y dice la Biblia oiga bien él murió y dice la Biblia que abrió sus ojos estando en tormento y miró de lejos los testigos de Russell dicen que eso es una parábola en las parábolas Jesucristo nunca mencionó nombre y ahí menciona Abraham ahí menciona Moisés ahí habla de los profetas no era una parábola es una historia de la vida real y tú sabes qué abriendo sus ojos estando en tormento miró y dijo padre Abraham ten misericordia de mí y dile a Lázaro no le tengas miedo a la lluvia y dile a Lázaro a su nombre damos gloria que moje la punta de su dada en agua y la pase por mi boca porque estoy atormentado en esta llama y tú sabes lo que se le dijo tú bien estuviste en la tierra y Lázaro sus males ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado allá y después de ahí le dijo además de esto hay una gran cima que nos separa que los que están aquí no pueden pasar por allá y los que están allá no pueden pasar por acá ¿dónde es que está el saque de pena que te lleva a descansar? mentira del diablo negocio del diablo Dios quiere salvarte hoy hoy tienes que aprovechar la oportunidad ¿cuándo? hoy